Ahora estoy filmando Ahora estoy filmando Me sabe que la nariz hace estar rica Y si, ahí en Antártida Que hermoso es Así que esas bolas verdes son un parásito Eso es el de mi parásito El farolito chino El farolito chino le dicen Pero bueno, también tenes la otra opción de venirte acá a Ushuaia No sé, y te alojas en un hostel por ejemplo Y esperas el pasaje de último minuto El last mini Viste que siempre Se rematan los pasajes de la gente que no se presentó Por X motivo Puede ser miles de motivos que no vinieron al viaje Tenés que hacer el check-in el día anterior O sea que si vos no te presentaste a hacer el check-in Perdiste el viaje Así que... Y ahí te podés conseguir de 5.000, 4.500 5.000 dólares Pero de repente estás pagando 4.500, 5.000 dólares Un pasaje que vale 15.000 Tienes un plan Claro Y te hacen firmar un contrato de confidencialidad Que no le podés decir a nadie que vos pagaste eso Porque de repente van a estar cenando con alguien que pagó 15.000 dólares Y va a ir a reclamar Y va a ir a reclamar que... Claro, sí Y eso... Tienes que saber cuando sale el bote y que veniste unos días antes